claro que sí hoy traemos dos caballos por supuesto de alta escuela y para la cabalgata va que vamos a dar inicio desde aquí del carago hacia las peñas hoy todo este día y luego las carreras de cinta va a ser un día maravilloso para todo disfrutar la cabalgata y la carrera de cinta y claro que sí luego mañana vengo con el toro y un caballo de rienda larga para el jaripeo así es de que los invitamos a todos ahí que participemos en el gran jaripeo que va a dar inicio el día de mañana son dos días mañana y pasado para los amigos que se preguntan don jaime leyva tiene caballos de alta escuela tiene el toro y si usted lo quieren contratar en algún evento a qué número lo pueden llamar al 72 01 27 21 ahí estamos cuáles son los shows que los caballos de don jaime realizan bueno tenemos lo que es el show de caballos de alta escuela la con la escuela tradicional que es montado pero también tenemos lo que es el show con caballos a rienda larga va un caballo que aparece con el escudo el salvador va y la bandera de salvador también o sea del show del toro y también también tenemos el carruaje va para fiesta para pasear reina podemos decir cumpleañeras casamiento divorcio y también como dice hacemos turba gente que quiera ir en un tour pues ahí tiene espacio para dos heleras el carruaje una de tequila y una de la también de cervecita pila echando para allá así es de que ahí estamos a la orden muchísimas gracias y al amigo que los está aquí entrevistando como llama la página mi hermano cachetillo cachetito estamos estamos así es de que está sigamos esta página porque esta es la página oficial que le da seguimiento a los eventos equinos y taburinos en el salvador así es de que muchísimas gracias linda gente démosle como decimos démosle like ahí o metámoslo a esta página porque esta página es lo que los andas dando cobertura a nivel nacional en todos los eventos taburinos equinos la invitación es que para cada uno de ustedes que todavía se encuentra en casa que se venga a disfrutar de esta gran cabalgato y luego las carreras de cinto y luego una noche rachera claro que así así es de que ahí estamos estamos en la como decimos a la posición por cualquier cosa pero también estamos aquí que vamos para las peñas en las peñas va a ser y mañana por supuesto vamos a estar ahí con el toro y quiere venirse a montar en el toro o haber un caballo de rienda larga pues ahí estamos mañana vamos a estar aquí a partir de las 2 de la tarde vamos a estar ahí en ese gran evento bueno claro que sí claro que sí ahí estamos con todos los poderes bueno amigos ahorita va iniciando la cabalgata hípica aquí en cantón las peñas esto en el municipio de la reina chalatenango y aquí podemos observar bastantes caballarangos viene nuestro amigo Jaime Leyva y bastantes caballarangos para que tengamos bicicletas las malas para tomar en la foto todos ustedes hoy así porque la unidad a veces cuando vamos pegaditos y toman la foto y salió esa babosada dicen jajaja así que 10 metros atrás y ahí vamos hoy sí ahí está señor discusado y vemos el alcalde de chalatenango centro aquí podemos ver cuadras los portillos y con tremendos y chuladas de caballos miren qué bonito es el placer y también las candidatas aquí van en el camión en el carro va la candidata y así sucesivamente van los caballarangos amigos y 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 ¡Gracias! 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 podemos ver las candidatas que van en los carros ahí vemos también el cabalgata 503 que va en su carro solo pueden adelantar, amigos, listener que con la cabalgata épica 20 24 bueno, amigos... allí la calle esta un poco calichosa vamos a ir un poquito despacio porque si no es peligroso nos vayamos a detener a un caballo y nos vamos a ir aquí a un lado vamos a ir abriendo espacio para podernos adelantar y poderles mostrar a ustedes esta hermosa cabalgata chulada de caballos amigos chulada de ejemplares que ustedes la pueden ver a través de mis videos en esta ocasión nos vamos a otro lado al cantón las peñas donde dan inicio sus fiestas patronales más tarde va a haber jornada taurina van a haber carreras de cinta allá los esperan a todos los caballerangos una sopa carnita asada un convivio muy bueno que se va a llevar a cabo este día aquí amigos un poquito estrecho está el camino pero más sin embargo les podemos ir compartiendo la cabalgata a todos ustedes amigos ahí vemos que va un caballo lleva dos montados en uno solo ya los caballos los hacen a distintas maneras como la persona lo quiere y hay caballos frisones también de alta escuela que esos sí ya son más adiestrados tienen una altura algo como de dos metros los metros 10 son bien altos en el vídeo anterior que les mostré como se preparaban los caballerangos aquí encantó las peñas pudieron observar eso ustedes como preparan los caballos voy a ver si me logro adelantar un poquito para poderles traer otra toma a todos ustedes amigos miren ese caballo que lleva la señorita está un poquito alto y el otro que lleva el amigo que lo prepara Harold es un poquito más pequeño pero ese frisón es un poquito grande el caballo muy bien entrenado ya son 40 minutos diarios que le dan entreno ustedes lo pueden observar miren el paso que lleva así que vamos a ver si nos podemos adelantar aquí amigos miren que bonito es aquí amigos esto es Cantón Las Peñas las calles aún están balastreadas nada más pero está accesible de entrar la vida en el campo amigo así es puede notar con toda tranquilidad los caballos no sufren mucho en estas cabalgatas porque ellos están hechos para eso pero si ustedes pueden observar cuando van en la carretera el asfalto como que le daña un poquito las pezuñas los cascos como usted le quiera llamar pero todos estos caballos tienen buenos herrajes tienen buenos zapatos como lo podríamos llamar a buen salvadoreño ellos los cuidan mucho los caballos bueno tienen las cuadras ya donde los preparan bien y pueden observar esto yo voy en el caballito mío pero este es de hierro la motilla ya podemos ver que van bastante caballerangos más de 125 caballerangos como les decía se han hecho cita esta cabalgata hípica 2024 de Cantón Las Peñas donde hoy dan inicio las fiestas como se los digo y también creo que va a haber jornada taurina va a haber noche ranchera con la auténtica banda LL y esto está muy bueno amigos así que vamos a seguirle mostrando aquí vamos a poner música en fondo para que no se aburran de lo que voy hablando sino que podemos observar lo mejor de lo mejor de los mejores amigos suscriptores no se aburran de lo mejor de los mejores amigos suscriptores no se tempe nde amigos aquí podemos observar una niña que va montando el caballo yo creo que tiene como 7 años o 6 años pero es la más pequeñita que monta en esta cabalgata adelante su padre lleva un caballo obero y 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 bueno amigos aquí por otro costado podemos ver la cabalgata hípica por allá vienen más amigos caballerangos y amigos aquí nos encontramos debajo de este arbolito buena sombra la que está dando y y y y y aquí podemos observar más caballerangos amigos que vienen a disfrutar de esta cabalgata épica y y y y y Juancito, como estamos? Un gusto saludarte, hermano Estamos Amigos, les comento Está haciendo una brisa impresionante Ahorita aquí Me encantaron las peñas Y el calor no se logra Aceptar un poquito Está bien fresquito, está mejor así Y así los caballerangos Disfrutan más de esta cabalgata No se está sudando Y si no que disfrutamos de la cabalgata Allá fue rica Allá fue rica Yo creo que ya fue rica, hombre Hay insolación Se zapó como cuatro cervezas Este güey para ver si lo hidratamos Pero se zapó veinte Así que ahí vamos Quiero saludar a todas las lindas señoritas En ese momento que Han salido a recibirme Y al caballero que les está cuidando Muchas gracias, muchas gracias Así que ya saben Y de todas las señoritas ¿Quiénes son casadas? Levanta la mano Ninguna ¿Soltera? Ah, con dos Ah, soltera ¿Y los que tienen novio? ¿Casadas? Baño, cigarros Ah, papá Hágase un lado por favor A ver, ahí vamos Ahí viene Nica Ahí viene Nica Señoras y señores Bueno, y quiero que pongan ahí Porque mi compañía Le va a tomar fondos Para lo que es la página de cabalgata 503 Así que Sáquense mejor Ponga y La sonrita Maza Así que En el otro momento Ahí mi compañía Bueno amigos Ya casi vamos llegando A la plaza Donde van a llegar Todos los caballerangos Aquí ya la calle Está pavimentada Vamos a ir aquí A este lado A modo de no obstaculizar La plaza A todos los caballerangos Qué bonito Disfrutar de esta cabalgata Aquí vamos con todo Tranquilidad Bueno, aquí nos vamos a ir amigos En esta cabalgata Ya casi vamos llegando A la plaza Allá podemos ver Las personas que están aprovechando A tomarle Un videíto Una fotografía A todos los caballerangos Miren este caballo Qué hermoso Cómo se ve Caballo de alta escuela Muy bien entrenado Amigos Hay caballos De toda raza Aquí caballos frisones Caballos Bonitos Miren este Cómo se mira Todo Dálmata Y así Ya casi vamos llegando A la plaza Donde se van a reunir Todos los caballerangos En esta cabalgata Ípica 2024 Amigos De aquella gringa Que agarramos Hace cuatro años Allá en la fiesta Ay Y van a buscar A Roberto Y quién es el local ahí El que ya está 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 A Roberto Leimo Y aquí Se lo presenta Ay Y Roberto Leimo sale corriendo Porque venía la esposa Por Dios Mano Como nosotros Somos hombres fieles ¿Verdad? Los hombres de caballos Con sombreros Como de cachicho Si no me meto Porque esos de gratos A saber que hace Pero con los de sombrero Somos hombres fieles Y cuando tenemos Más de tres años De casado Ya somos tomados A cuidar A comentar algo Vamos a tener Lo que es Nada más Y nada menos Noche ranchera Con la banda LL Señoras y señores Claro que sí Así es que ya saben Esto se va a poner bueno Algo Música 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 Música